... Volvemos a la mesa de este lunes, que es 8 de abril del año 2019. Estamos con Carina Novarese, Adriana Marrero, Cristian Mirza, Pablo Carrasco. La senadora Verónica Alonso oficializará hoy su apoyo a la precandidatura a la presidencia del empresario Juan Sartori. La senadora Alonso, que desiste de postularse ella misma por el sector Esperanza Nacional, explicó su decisión ayer en declaraciones al diario El País. Dijo que Sartori no trae mochilas de otros tiempos, no usa viejas prácticas políticas que han desilusionado a muchos uruguayos. Luego recogió un cuante que le han lanzado estos días, cuando trascendió que iba a acordar con Sartori. Hoy, varios le recordaron un tuit que escribió en su momento, cuando Sartori se lanzó a la política. Dijo ahora la senadora Alonso, El año pasado dije que no lo conocía, que no sabía quién era. Ahora sé quién es Juan Sartori, lo conozco, y siento que tiene un enorme aporte para hacerle a nuestro partido y al país. La senadora dijo que al Partido Nacional se le hará muy difícil ganar las elecciones si sigue presentando a los mismos candidatos. Bueno, es una noticia que da para bastante, ¿no? Porque, por un lado, tenemos que se achica la oferta del Partido Nacional. Parecía claro que en algún momento tenía que bajarse alguno de los nombres. Pero, sobre todo, llama la atención cómo es el acuerdo. ¿Con quién es el acuerdo de Verónica Alonso, no? ¿Empezás tú, Pablo? Sí. A mí este tema, bueno, me resulta particular porque yo soy un entusiasta votante del Partido Nacional, pero por suerte no lo integro porque tal vez si lo hiciera estaría faltando alguna disciplina que se me impondría. Así que, digamos, desde ese punto de vista tal vez deje algún correo legionario enojado, pero lo que yo realmente siento es la prioridad para mí y esa libertad para mí es impagable. Yo no, la verdad que el fenómeno... O sea, lo que tú estás aclarando es que sos votante del Partido Nacional, pero no estás encuadrado. No, 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 ni lista, ni cosa bolestina, no, por las dudas, ¿no? Blanco orejano, una cosa así. Si después dicen que no tengo nada que ver, tienen razón. Ya aviso que tienen razón. Que no representa al Partido Nacional. Exacto, que no representa al Partido Nacional. Más que al mismo. Pero nadie lo quiere más, ¿está? Entonces, a mí me desconcierta el fenómeno completamente. Yo había llegado a la conclusión frente al fenómeno Mujica de que en este país ser pobre, estar mal vestido, hablar mal, lo representaba a mucha gente y que ese pobrismo, es decir, un pobre va a ser el mejor para los pobres, un carpintero va a ser el mejor para los carpinteros, es decir, el presidente que sea más parecido a mí es el que va a funcionar. Sartor y Alonso me generan, uno tiene la Isla de Escorpio y otro la Taona, entonces, obviamente, eso que yo estaba pensando no funciona. Entonces, hay grupos que aspiran a que sean ellos. Sí, sí, claro, lo mío es una confesión muy honesta. Después, digamos, en el caso de Sartor y habla realmente del Olimpo, porque es al lado de Grecia, así que estamos más o menos en ambiente, ¿no? Después, el otro punto que a mí me desconcierta, que lamentablemente tengo que decir lo que es todo lo que a mí me parece, es que mucha gente lo vota porque es un empresario exitoso, y eso no es correcto, yo no le voy a querer decir, pero no es correcto. Es decir, ¿no es correcto votarlo por eso o que es un empresario exitoso? No es correcto, digamos, partiendo de la base de que es un empresario exitoso y seguirá con sus éxitos una vez que sea presidente, porque la experiencia de él, que yo creo, capaz que tiene éxitos en el exterior que yo no conozca, pero la que fue en Uruguay, que sí la conozco porque el negocio de él y el negocio mío se parecen en muchos, o sea, administración de mucho campo, son muy parecidos y entonces ellos, fíjense... Está saludando a UAG, Union Agriculture Group, la empresa que él fundó acá en Uruguay hace 10 años, una cosa por el estilo, y que llegó a ser el mayor terrateniente del país, si sumamos tierras propias con tierras arrendadas. Con lo que se ve que tiene, porque eso es obvio, la capacidad de venderse, es un talento que tal vez no lo tenga otro, él para ese proyecto consiguió casi 500 millones de dólares, compraron, si no me acuerdo mal, 160.000 hectáreas propias del grupo, agarraron toda la suba del precio de la tierra, así que compraron barato y vendieron caro, y bueno, y que es hoy, eso les queda la tercera parte de tierra, así que se le fueron 300 y algún millón, de tierras que valían, que deben haber perdido por valorización, otros 300 millones de dólares, porque básicamente la tierra duplicó en ese periodo la producción, y tuvieron episodios, yo no sé si se acuerdan, un estudio de búsqueda que hubo sobre Sartori, y generaron una empresa de grano que se llama Grano Sur, esa empresa, imagínense, con 160.000 hectáreas, imagínate todo lo que movés, la planta que movés, entonces ellos hicieron una empresa de grano que comercializaban, como si fuera la de Erro, o de cualquiera de ellos, y esa empresa se la termina vendiendo al propio UAG en una millonada, digamos, ¿no? Entonces, el negocio como por afuera, y todo eso, digo, para que tengan una idea, si ellos, las 160.000 hectáreas, les hubieran arrendado a productores uruguayos, que simplemente hubieran comprado la tierra y lo hubieran arrendado, ellos deberían haber ganado 12 millones de dólares por año, sin hacer nada, siendo dueños de la tierra. Si le hubiera ido como cualquier productor uruguayo, los uruguayos están sacando 40 dólares por hectárea, estarían ganando 6 millones de dólares. Es decir que perder todo eso era difícil, y nosotros... El argumento principal de Sartori es que a UAG le está yendo complicado porque el sector está complicado, no es porque haya sido un mal negocio. No, señor, no es así. Hubo una irresponsable dirección, no sé qué pasó, pero ellos, digamos, tuvo la impunidad de que sus inversores eran chinos, están del otro lado del planeta, fondos de inversión que por 10 millones de dólares no te hacen un juicio. Si hubieran sido uruguayos los que hubieran puesto de 50.000 dólares, estaba colgado en el medio de la plaza. Pero eso pasa al olvido porque nadie sabe sentarnos. Perdón, íbamos a hablar de Alonso, no íbamos a hablar de las inversiones, etcétera, etcétera. No, no, porque... Pero las razones de Alonso para irse... Bueno, no, evidentemente no tienen que ver... A ver, completá tu planteo, Pablo, porque claro, te concentraste mucho en Sartori, entonces... Y entonces me parece, digamos, que por lo menos que en el fenómeno que yo no entiendo, lo que yo sí quiero decir es que algunas cosas tienen que probarse, como que sea un exitoso empresario y que por lo tanto lo queremos ver con su mismo éxito en la presidencia. Que Verónica cuide la atagona, va. Yo creo que todos nos hemos... Para hablar de Sartori se necesitaría más que una tertulia porque todos nos hemos ido progresivamente sorprendiendo con el efecto que ha tenido. Y creo que todavía nos falta sorprender, vamos a ver para qué lado, vamos a ver para qué lado. No sé si esto sigue todo en ascenso como parecería, pero eso lo dirá la realidad. El tema es, yo me hago una pregunta al revés. ¿Por qué los dos candidatos que ahora van primero en la interna del Partido Nacional, la calle Pobo y la Arañada, no lograron atraer a Verónico Alonso, que tiene un caudal de votos interesante? ¿Por qué? Interesante. Interesante. Dentro de hoy en día, si salí senadora, o sea, no está mal. Pero Karina, a recordar... Déjeme terminar el pensamiento y enseguida. Yo porque te voy a hacer acuerdo de algunas cosas de Alonso. No, digo, ¿por qué no lograron? Perdón, pero no es que no lograron atraer. Verónica Alonso intentó, por ejemplo, un acuerdo con la calle Pobo y fue la calle Pobo el que dijo, no. Lo apoyó a la Arañada y lo dejó, lo apoyó al Kuki y lo dejó, y se apoyó a ella misma y se dejó. No me están dejando terminar. Hubo intentos, hubo intentos que por una u otra razón no terminaron bien, y entonces ahora, pequeño, mediano, como quieran llamarlo, pero un caudal de votos a la interna siempre es interesante, se va con Sartori, que viene creciendo además en las encuestas. Estratégicamente, no importa quién tenga la razón, si la calle Pobo, al haberla rechazado, si la arañaga, si ella haberla traído para las tiendas políticas de alguno de ellos dos, era lo que más resultaba lógico en un partido donde está creciendo una figura que nunca pensaron que iba a crecer. Nunca. Nunca pensaron que iba a crecer. Entonces, cuando hablamos de, a mí, vos dijiste, a mí me sorprende, me sorprende que el uruguayo se identifique con un empresario y no, por ejemplo, con una persona de orígenes humildes. Bueno, yo creo que nos está sorprendiendo el nuevo uruguayo en general a todos, y nos falta mucho más por sorprendernos. Acá pueden aparecer una cantidad de fenómenos que hasta ahora no estábamos acostumbrados. Yo estaba escuchando la entrevista que estabas haciendo con, recordame, Enrique García. Enrique García. El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina. Exactamente. Y él decía, no, porque ustedes tienen líderes muy respetados. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo eso, señores. Vamos a ver si no nos cae acá alguna de esas sorpresas que han caído en otros países. Bueno, nosotros nos consideramos así como que somos todavía la tacita de América. Pero no. Y esto, por eso digo, me parece torpe que el Partido Nacional y sus dos principales líderes no hayan logrado, más allá de la decisión de Alonso, que para mí en el futuro no le va a terminar pagando, pero eso es otra cosa, me parece torpe que no se haya logrado una alianza entre esas partes más tradicionales, entre comillas, del Partido Nacional y no recién llegadas. Supongo que la posibilidad de esos acuerdos dependía de cuáles eran las aspiraciones de Verónica Alonso, ¿no? Sí. Supongo. Supongo que eso tenía que ver también. A veces hay que dar lugar a algunas aspiraciones para lograr algunas cosas. No sabemos si no le mandaron a Verónica Alonso para parar el crecimiento de Sartori también, ¿no? No creo. Ah, no creo. Una piedra así. No creo, no creo. Qué malo, Pablo. Bueno, Pablo hoy vio desconcertado en los dos temas. Yo digo que a mí me sorprende, porque en realidad, lo veníamos diciendo, Verónica Alonso apoyó en su momento en la campaña, no me acuerdo si fuera el 2019, y no a la calle Pau. A la calle Pau, después cambió, lo dejó y ya fue al revés. No, no, no. Después pasó a Alianza Nacional con Jorge Larrañaga. Después se lanzó con un mensaje divino, por un haz divino que bajó del cielo, y le dijo, eres tú la designada para, ¿no? Porque quién está, si Dios está con nosotros, se recuerdan la frase famosa, si Dios está con nosotros, entonces quién contra nosotros, ¿verdad? Bueno, y ahora se dio cuenta que eso tampoco funciona, que Dios no está con ella, y que la mayoría de los feligreses de las iglesias que supuestamente la apoyan, tampoco está con ella. Entonces, acá realmente es como la búsqueda frenética de quedar bien parada, de lograr su lugar como senadora o como lo que sea, en las futuras elecciones de octubre, que son obviamente también parlamentarias. Esa es la proyección que ella hace. Desde mi punto de vista es impresentable lo mismo que una parte de la oposición, no digo toda, una parte de la oposición, bueno, ni que hablar del partido de la gente, ni que hablar del partido independiente y toda la alternativa supuesta a la renovación de la política. De todos modos, aún dicho esto, yo creo que el sistema político uruguayo es un sistema maduro, creo que nuestros dirigentes en buena medida, no digo todos, porque, ¿qué pasa? La prensa hace suya, digamos, las dirigencias que conducen al engaño o nos producen risa, pero en general los dirigentes... No entendí esa parte. Claro, agarramos a Sartori, es un recién llegado... No, no, pero es que no es un recién llegado, porque los números te están dando que va por el 21. Pero hay un problema, ¿sabes qué, Karina? Del 13 pasó el 21. La encuestitis, nosotros creemos... Mientras que no haya una elección tenemos encuesta, cuando vengan las elecciones veremos. Cuando vengan las elecciones veremos dónde queda Sartori. Va a quedar en los distintos partidos políticos, yo lo estoy diciendo ahora, va a quedar la dirigencia más o menos histórica... Mientras tanto no puede cerrar los ojos... No, 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 yo no lo cierro, pero digo, decir que el sistema de partidos uruguayos se ha... No lo dijeron así, pero se ha degradado... No dijimos sistema de partidos políticos, dijimos que los líderes no son los mismos... No, pero básicamente los líderes que están encabezando los distintos partidos son los mismos que históricamente vienen compitiendo por el poder político hace 10 años. Nadie puede estar seguro de que eso no vaya a cambiar, ¿no? Pero me parece interesante lo que dice Cristian, porque en definitiva todo esto que está ocurriendo, por ejemplo, este paso que da Verónica Lónzol, tiene como base las encuestas, las encuestas de intención de voto, que curiosamente dan resultados muy diferentes, ¿no? Por supuesto. Ella, por ejemplo, cuando la entrevistábamos la semana anterior decía que para tomar una decisión iba a esperar una nueva encuesta, la de opción, que sabía que le iba a dar mejores resultados. Y efectivamente le dio 12% a la interna del Partido Nacional. Mientras tanto hay otras encuestas que le dan 2, 3%, ¿no? Y a su vez, bueno, está el fenómeno Sartori. Sartori, ¿es el candidato potente que está mostrando las encuestas o no? No sabemos. Pero esa fue la pregunta que yo me hice, ¿eh? Por eso hay que esperar al final de esta carrera, que esta va a ser en junio, por lo menos. Y sin embargo, como está apareciendo tercero, genera los nerviosismos que genera y a su vez precipita este vuelco de Verónica Lónzol con él, ¿no? Cuando, bueno, sabemos lo relativas y lo delicadas que son las encuestas a propósito de las internas. Ya fallaron. A propósito de las elecciones externas. Y sin embargo, bueno, en algo hay que basarse. Y son esas encuestas, con todas sus idas y venidas, las que están de telón de fondo acá. Y si sumamos los votos de Sartori con los que tiene hoy Verónica Alonso a juzgar por esas encuestas, que sabemos que como el voto no es obligatorio, es optativo, etcétera, etcétera, y bueno, las encuestas tienen un alto margen de error, bueno, están alcanzando a la rañaga, ¿verdad? Bueno, esa es la especulación. Esa es la especulación. Ahora, yo creo que nosotros... Bueno, por lo menos esa es la especulación en la que la propia Alonso se basó, según lo que tú nos contabas. Nosotros tenemos que aceptar... Pero fíjate que ya hay, entre comillas, desprendimientos, ¿no? La Unión Cívica, que últimamente vota con el Partido Nacional y que estaba apoyando a Verónica Alonso, este fin de semana dijo, no, nosotros en esta no vamos. Nosotros nos volcamos a la calle Pobo. De vuelta, ¿cuánto pesa la Unión Cívica hoy en el electorado del Partido Nacional? No sabemos. No, pero se abre una interna que era inesperada hasta hace menos de un año. Bueno, gracias. Perdón. Gracias, Emiliano. No, no, yo te interrumpí, así que más vale que te deje hablar. Bueno, creo que sí que tenemos que estar dispuestos a aceptar que la sociedad está cambiando, que va a cambiar y que hay mucha gente que durante mucho tiempo estuvo con una carencia de representación. Y me estoy refiriendo justamente a la gente joven, que quiere gente joven. Entonces, creo que el problema central del Partido Nacional es que Luis Alberto Lacalle Pobo no ha logrado en todos estos años, yo creo que ya lo dije aquí, capitalizar ese lugar de privilegio para aprender y para convertirse en un líder con una estatura de estadista. Entonces, él sigue jugando al joven, cuando ya no es joven. Es decir, los años pasan para todos. Él tiene 45 años. Y acá es un adolescente. Acá es un adolescente, pero resulta que le apareció alguien más adolescente todavía que Juan Sartori, que tiene 38. Es decir, aquello que se podía leer en los memes, ¿verdad?, de las redes. ¿Estás jugando acá a tanto la edad? ¿Te parece a vos? Sí, 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 en las redes. ¿El halo de dinero? No, 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 bueno, pero lo que pasa es que es todo. Había un meme que decía, con Juan Sartori, Luis Lacalle Pobo descubrió que es pelado, viejo y pobre. Es decir, en todas las comparaciones posibles aparece este muchacho que viene a expresar lo mismo que él viene a pescar en su misma pecera de gente, bueno... ¿Estás segura? Para mí es una pecera absolutamente buena. Todavía no sabemos muy bien qué es y lo que propone. No, 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 no. No lo sabemos en absoluto. Nadie sabe. Salvo que van a haber 100.000 nuevos puestos de trabajo. A ver, a lo mejor el suegro sabe muy bien qué hace. A ver si logro expresar lo que quiero expresar. La propuesta de Sartori es tan vacía como la de Luis Lacalle Pobo, posiblemente. Mirá cómo te dirá Pablo. Bueno, son dos propuestas realmente, insisto, Luis Lacalle Pobo no estudió como tendría que haber estudiado. Son dos propuestas bastante vacías que apuntan muy fuertemente a una imagen. Y la imagen es la imagen que es justamente lo contrario de lo que hoy hay. Gente de izquierda, muy vieja, el joven, nuestro jovencito del Frente Amplio es, bueno, Andrade no corre, es el más probable, tiene 60 años, que es Martínez. Entonces yo creo que, es por eso, es un pibe. Entonces creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta para toda la gente que se está incorporando nuevamente, que se está incorporando recién y que cree que hay que darle una oportunidad a gente de su misma edad. Si, como decía Pablo, si las personas a las que yo voto habría que ver quiénes son los votantes de Juan Sartori, tienen que parecerse a mí, bueno, hay un conjunto de gente joven que está interesada en estar ahí. Y Verónica Alonso, que también era al final de ella de la que estábamos hablando, yo quiero, yo soy consciente de todas las debilidades, de todas las debilidades de Verónica Alonso como candidata. Hay que recordar que viene justamente de estar con la Rañaga, que también se había bajado del Partido Nacional, no iba a volver más. Es decir, ella quedó allí también un poco huérfana. Pero quiero señalar algo que tiene que ver con algo más general en política, que es el tema de las mujeres en política. Porque cuando fue al Parque Posadas, este señor, Juan Sartori, fue con su esposa rusa, muy parecido a Trump en esto, ¿no? Con su esposa rusa, que debe hablar perfecto ruso. Todos los candidatos van con sus esposas. Y cómo es que las mujeres no pueden aparecer con sus maridos, porque los maridos no aceptan ser segundos en relación con las mujeres. Las mujeres hacen política solas. Los hombres hacen política con sus esposas, con las que hablan y pueden mostrar y pueden hacer política. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista hizo bien Verónica en buscar otro lugar, digamos, donde sentirse cómoda. Y bueno, veremos cómo les va. Yo creo que les va a ir mejor de lo que la gente piensa ahora mismo.